Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program. Ha llegado el día, ha llegado el momento crucial de saber si todas las cientos de horas y pruebas que le hemos dedicado a la misión de Ibi han dado sus frutos. Hoy vamos a proceder con el despegue desde la superficie y vamos a comprobar si realmente tenemos una nave operativa capaz de llevar Kerbal's hasta la superficie de ese planeta y traerlos de vuelta a casa. Así que nada, vamos directamente con la Venera que ya empieza a ponerse, está bastante en posición con la Endeavor, aún le falta un poquito obviamente, pero bueno, vamos a ver si realmente podemos volver hasta la órbita y por lo tanto tener a Kerbal's que han ido y vuelto. Lo más difícil del juego, me parece, que es conseguir salir de este planeta. Vale, voy a acelerar un poquito el tiempo para que se acabe de alinear la órbita con el punto de despegue. Vale, veamos con suavidad. Vale, perfecto, estamos en posición. Así que vamos hasta el cohete, abrochémonos los cinturones porque el momento de la verdad ha llegado. Vamos a ver si todo lo que hemos hecho ha servido de algo o por el contrario, todo ha sido una pérdida de tiempo. Y estoy confiado, estoy confiado en que saldrá bien. He hecho muchas pruebas y espero que todo vaya a la perfección. Vale, tenemos ahí la base científica, tenemos aquí los paneles solares, el resto de las alas y componente de control y el caimán que se ha alejado lo suficiente. Vale, a ver, lo primero. Comprobación. Llevamos a nuestros tres fulanos aquí arriba, ¿no? Que nadie se haya quedado fuera. Mierda, que no veo, tío. Vale, apunta cámara. Vale, sí, nuestros tres tripulantes están. Ahora nuestros contenedores tienen 13 y 13. Correcto. Vale. Ahora, hay que activar todos los depósitos de combustible. Vale. Me quedan los dos de aquí. La segunda etapa y tenemos que abrir esto para activar los RCS para ir al encuentro de la Endeavor. Vale, y uno que hay por aquí. Ok. Vale, pues vamos a ver. La Endeavor, su trayectoria está hacia el norte. Así que tenemos que ir hacia el norte. A ver, aquí en principio está todo listo. Replegamos paneles solares. Bueno, se están tomando su tiempo. Y nada, pues ya explicamos un poco cómo era el procedimiento de salida. Se encienden todos los motores. A la que se agoten los laterales se sueltan. Se sigue con el central hasta el borde del espacio. Y después la segunda etapa para acabar de entrar en órbita. A ver, aquí no me dejo nada, ¿verdad? Lata de aterrizaje. No. Ok, pues creo que está todo listo. Muy bien, que todo el mundo esté preparado que este juguete se pone en marcha. A ver si conseguimos salir de la superficie. Vamos allá. 3, 2, 1. Vale, juguetes en marcha. Lo que ha petado es la lata. La esclusa que habíamos usado. Así que no hay problema. Vale, tenemos que ponernos a 90. Hay que subir totalmente verticales. Vale, cambio a modo orbital. Y bueno, de momento el juguete ya ha arrancado bien. Vale, la atmósfera ya empieza a ser de las suyas. Esto lo cambio a modo ya nivel del mar. Vale, tenemos que seguir subiendo en vertical hasta que lleguemos a 30 kilómetros. Y a 30 kilómetros tendremos que ir a un ángulo de 40. Vamos pequeño. Vale, ojo que los propulsores laterales están a punto de acotarse. Vale. Ok, pues separados, ahora ya volamos con la etapa central, que esto es lo que conté en un vídeo anterior, aquí vuelve a aparecer que está a tope de combustible porque la central también pillaba el combustible de los laterales, por eso ahora parece como que esté entero porque no había gastado combustible en realidad. Y bueno, seguimos subiendo, está bajando la velocidad pero esto es normal porque ahora tenemos mucha menos potencia y aún tenemos mucha atmósfera que nos frena. Y bueno, estamos ya en 10.000, tenemos que llegar a 30, es lo que hemos dicho antes. Bueno, ahí van. Uy, hay uno que va a caer cerca de la base, esperemos que no rompa nada. Vale, la velocidad ya empieza a aumentar, hemos liberado o hemos pasado las partes más densas de la atmósfera y ahora ya empezamos a ganar velocidad otra vez. Vamos, pequeño aguanta. Vale, empezamos a adentrarnos en el cielo negro, dejamos atrás el cielo púrpura, con lo cual esto nos indica que efectivamente cada vez estamos yendo por una atmósfera menos densa, aunque sigue siendo densísima. Vale, 20 kilómetros, lo he dicho, a la que lleguemos a 30, tenemos ya que inclinar la nave hacia el norte. Más que nada, hay que hacer este sistema porque, mira, están petando las fases, han llegado otra vez al suelo. Tenemos que hacerlo así porque subir en vertical reduce el rozamiento. Entonces, a la que estemos a 30, que ya habremos librado la atmósfera más densa, entonces ya podemos inclinarnos y empezar a tomar la dirección correcta. Vale, acercándonos al 30, lo que hemos dicho. Vale, 30 kilómetros, así que inclinamos la nave hacia los 40 grados, hacia el norte. Aquí estamos atravesando el MaxQ, que es la zona de máxima presión aerodinámica. Vale, creo que ya hemos superado el Apoapse, que se sitúa en 80, vamos a empezar a ir horizontales. Tenemos que subir hasta unos 120, antes de que se agote esta fase. Vale, casi 120, nos metemos en horizontal, y fase agotada. ¿Nos hemos separado? No, ahora nos hemos separado. Vale, ahora tenemos que venir aquí al Apoapse. Apoapse. Periapse. 120, no, no me interesa tanto. 103. Vale, 93. Estamos en el espacio, así que nos ponemos hacia aquí. Y activamos los motores. En principio necesitamos 1200 y tenemos 1300. Así que creo, señores, que lo conseguiremos. Volveremos a la órbita de Inno. Lo que me preocupa un poco es la inclinación, que estamos un poco desviados, pero lo que haremos será usar la Endeavour para corregir las inclinaciones y gastar lo mínimo de combustible. Con esta manera. Vale, dejamos atrás la fase central, que caerá de vuelta a Ibi. Mientras, pues estos pequeños propulsores. Esto de aquí es el tubo por donde bajan los kerbals, que bajaban hasta la esclusa inferior para salir a la superficie. Así que añadí este detalle para que fuera más real, que había realmente un tubo por donde accedían y así los motores están alrededor de este tubito. Gracias. 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 Ya estamos ya casi en el acuáxido, al final hemos subido a 127, hay que subir, al menos con este cohete, más allá de 120, bueno, hacia 120, porque si no, estos cohetes, para que sean óptimos, tienen que estar en el espacio, y si vamos a 100 o algo así, no tenemos el bastante tiempo para hacer esta emisión, y que nos permitan ponernos en 90. Por eso, si la atmósfera es 90, yo subo a 120 para tener tiempo de que el arco sea lo bastante grande. A ver, 30... 132.93, señoras y señores, estamos en órbita. Nuestros Kerbal's han ido a la superficie de Eevee y han podido volver a salir. Así que tenemos oficialmente una nave que es capaz de llegar a la superficie de Eevee y volver. Y nuestros Kerbal's que se convierten oficialmente en los primeros conquistadores de Eevee. Vale, ahora tenemos que acoplarnos con la Endeavor, que como podemos ver estamos un poco desviados, así que lo que vamos a hacer va a ser volar con la Endeavor, que aquí nos hemos quedado cortísimos de combustible, lo cual es normal, dado el esfuerzo enorme que tiene que hacer la nave para salir de este planeta. Con lo cual, lo que vamos a hacer es cambiar a la Endeavor y no vamos a atracar con la Endeavor propiamente, pero sí lo dejaremos en una órbita, cambiaremos la órbita a la Endeavor para que el acople sea más franco. Veamos, nos hemos desviado 5,7 grados. Es una desviación bastante grande. A ver cuánto nos va a costar la broma. 3,4... Uff, se nos va a costar bastante en tema combustible. Vale, aquí... Habría que esto bajarlo... Vale, en principio la Endeavor sigue en una órbita más baja, así que será ella la que atrape a la venera. Vale, maniobra de 49 segundos, o sea, hay que encender a menos 25. Son 300. Esto nos va a dejar en 2.900 de combustible. Más 1.500, 1.400... Bueno, vamos a ir un poco apurados de combustible para volver a Kirby, pero aún dentro de los límites. Así que... No debería ser excesivamente preocupante, pero sí que tampoco podemos empezar a regalar combustible como locos. Vale, menos 25. Maniobra en marcha. No debería ser excesivamente. No debería ser excesivamente. Vale, menos 25. Oίν es lo mejor. Hasta Solar, me 18 primejo aānk". ¿Vale? Vale, preparados para cortar y desviación de 0.6, a ver si le puedo dar con los RCS. Vale, 0.0. Aún estamos desviados 0.1, pero esto ya podemos corregirlo con... Ya podemos corregirlo con la venera. Más que nada sé que se necesitaba este enorme cambio de dirección. Que lógicamente con la venera no podíamos hacerlo porque ya no teníamos más combustible. A ver, lo que quiero es... Volvemos a la venera. Y haremos desde aquí las maniobras correctas para acercarnos. Hasta la endeburbeamos. Establecer como objetivo. Lo primero aquí... Aquí estamos por encima. Vale, hay un momento en que estamos por debajo. Así que... Vale, creo que haciendo así estaríamos correctos. Vale, es una maniobra de dos segundos dentro de un minuto. Así que... A ver, aceleremos el tiempo. A ver... Vale, y así a poca potencia. Vale, al menos esta nave con los RCS, ahora que es súper ligera, pues no debería tener problemas. Veamos. Vale, los siguientes en el nodo, acabar de ponernos en 0,0. Hostia, 24,3, otra vez. Espérate, que yo no he quitado esta. Ahora sí. Vale, 3,3. Es que digo, no puede ser. Me había olvidado de quitar la primera maniobra y no me cuadraban los números. Vale, esta dentro de 6 minutos. Esto obviamente lo haremos con RCS. Vale, listo. Ok, pues ahora solo es cuestión de esperar a que nos atrape la Endeavor. A ver, voy a centrarme en Eevee, que si no me voy a marear. Establecer como objetivo. Vale, estamos a 650. A ver en la próxima vuelta. Vale, vamos de 110 en 110. Aquí 184, 196. Vale, el primer nodo al que llegarán será este de aquí. Y en la siguiente vuelta ya estarán a 66. Así que habrá que hacer correcciones a la que vuelvan a pasar por este punto. Vale, efectivamente, tenemos que venir aquí a hacer una maniobra de reducción de velocidad. A 3,4 kilómetros. Dame algo mejor. 0,7. 0,8. 0,5. Vale, haremos así y después ya corregiremos. A ver, tenemos bastante monopropelente, así que voy a usar los RCS. Más que nada porque necesito este combustible para después volver a hacer reentrar en la atmósfera esta nave y que no se quede orbitando eternamente. Vale, vamos allá. De hecho ya aparece por aquí la Endeavor. Eso me recuerda que tenemos que abrir el escudo, que no se nos olvide. Ok, maniobra completa. A ver, estamos a 0,8. 0,8. 0,4. 0,3. 0,2. 0,1. Perfecto. Pues nada, ahora a esperar. Vale, lo que decía. Vamos a abrir el escudo del nodo de atraque. Y ahora tenemos que esperar a que esté a esos 100 metros. Vale, por debajo de los 8 kilómetros ya. A ver si podemos acoplarnos sin demasiados problemas. Vale, parece que nos acercamos bastante rápido. A ver. Nos ponemos así. Voy a empezar a frenar. Uf, creo que voy a necesitar. Voy a necesitar los cohetes. Vale. Vale, más o menos voy a dejar que siga acercándose. No sé si con 61 tendré bastante para hacer reentrar esta nave en la atmósfera. Pero bueno. Lo importante es traer a los Kerbal's de vuelta a casa. Ya después si podemos destruir esta nave o no. Será otro tema. Vale, vamos a ver que creo que estamos alcanzando el tope. Así que estamos a velocidad 0. Ahora nos ponemos apuntando al objetivo. Y aceleramos suavemente para ir haciendo. Necesitaríamos ver dónde está el nodo de atraque. Y aceleramos suavemente para ir a la atmósfera. Vale, 100 metros. Con precaución. El sol está saliendo. Aunque no sabía si vamos a tener luz de día o de noche. Mierda. Un segundo. He cometido un pequeño error. A ver. No sé si veis el error que he cometido. Que tengo que replegar. Ahí va. No, no quería. No quería replegar los paneles solares. De hecho. Es verdad. Nos bastaría con replegar estos dos. Vale. Listo. Vale. Pues parece... Mira, el nodo de atraque diría que está aquí. Sí. Nodo de acoplamiento. Muy bien. Pues vamos rectos. Hacia allí. En principio... En principio... No sé si estos paneles solares pueden... Pueden romper algo. Yo creo que habiendo quitado los radiadores de esta zona... No debería haber ningún problema. Vamos ver. A ver, no sé si estoy... Es que tengo la impresión de que estoy llegando recto, pero no sé si estoy llegando tan recto. No sé, me huele un poco a chamusquina. A ver, hacia aquí y hacia aquí. A ver, un momento, un momento, que aquí se nos está yendo la olla. A ver, ahora tengo el norte hacia aquí. Si hago así... Vale, es porque tengo... Vale, si me pongo así, mejor. Hostia, no sé qué control más raro. Es que intento ir hacia abajo, pero no me sale hacia donde quiero. Ah, creo que ahora. Ahora sí me estoy dirigiendo hacia donde yo quería. Vale, porque ahora sí esto se está equilibrando. Venga, que casi lo tenemos. Venga, vale. Venga, vale. Vale, reducimos un poco la velocidad. Bueno, no se da un acople perfecto, pero nuestros Kerbal's vuelven al a Endeavour, con lo cual se confirma que hemos estado en la superficie de Eevee y hemos vuelto, algo que pensaba que no podría hacer nunca. Lo que voy a hacer va a ser, voy a pasar estos materiales de reparación por si acaso, que no se rompa nada. A ver, transferir tripulación. Constanza, que es la piloto, a la cúpula. Bob, al laboratorio. Y Sanvio, al módulo de hábitat. Vale, entonces... Aquí podemos iniciar la investigación otra vez. Subir el nivel de la tripulación. Orbitar a... What? Orbitar a alrededor de Eevee? Como que orbitar a alrededor de Eevee? Espero que solo sea un error, eh, porque no me jodas, tío, que hemos estado en la superficie de Eevee. Tendría que poner planta bandera en Eevee. Vale, y nos falta el tema científico. Transferir datos. Aquí. Y... Transferir datos. Aquí. Así ahora los contenedores tienen 13 y 13. Y la nave pues estará lista para desacoplarse y destruirse en la atmósfera. Pero esto lo haremos ya en el próximo vídeo, que este si no va a quedar muy largo. Volvamos al centro espacial. No se, me ha dejado un poco mosca esto de lo de subir el nivel. Que... O sea, yo creo que ha registrado el cambio, pero... No me lo ha puesto en el letrero. A ver... Asignados... Bob... Planta la bandera en Eevee. Bien, bien. Pensaba... Ahora sí que lo pone ahí abajo. Pensaba que nunca vería lo de planta la bandera en Eevee. Así que bueno... Lo hemos conseguido. Hemos superado el reto que nos propusimos de ir a la superficie de Eevee y volver. Ahora tendremos que ver con qué seguimos. Porque datos científicos desde la superficie... Es verdad, tenemos que ir a Minmus. Formación de Olivio en Minmus. Vale. Vale, este en la Andrómeda 4 no debería ser muy problemático. Estos de aquí ahora ya hemos plantado los instrumentos en Eevee. Así que deberían hacerse solos. Reparar un satélite. Vale. Vale, yo creo que lo principal que tenemos es un aterrizaje en Minmus. Para... Para hacer todos estos... ¿Cómo se dice? Para cumplir todos estos contratos. Después también habrá que hacer... Empezar a hacer misiones de relevo. En la Endeavor 2. En las estaciones espaciales también. Habría lo mejor que lanzar... Podríamos lanzar el Gemini 1... Ah, perdón. El Gemini 2. Que se sitúe aquí. Porque la ventana de transferencia Eevee ahora está cerradísima. Así que bueno. Tendremos que dedicarnos a hacer misiones en nuestro vecindario. Y después ya pensar en... En el siguiente paso. Yo creo que a lo mejor... Volveremos a Eevee con otra nave venera. Podemos ir a explorar dos biomas. Podríamos ir... Si aterrizamos... Donde hemos estado... Si aterrizamos por esta zona... Podemos ir a los bajíos y al mar. E inspeccionar los dos biomas a la vez. En una sola misión. Y después, bueno. A ver si nos dan alguna misión para ir a Jili. O para ir a otro planeta. Para ir a Tuna. No sé. Algo diferente. Más variedad. Porque si no... O sea... Ir a Eevee... Ya habéis visto que es súper chungo. Y también es un coñazo. Es decir... La de vídeos que hemos tenido que dedicar para conseguirlo. Es posible que en las próximas misiones a Eevee... A lo mejor me salte partes. Ahora que ya hemos visto cómo... Lo hacemos para llegar a Eevee. Más que nada para que sea un poco más dinámico. Y no sea tan aburrido. Pero... No sé. Aún es una idea que tengo en la cabeza. Y ya veremos si... Si la llevo a cabo o no. En fin. Lo dejamos aquí por el momento. Y seguiremos con más en el próximo vídeo. Hasta pronto.